Piensas que será muy fácil si te vas llorando Tú que me conoces crees convencerme así Quiero que te enteres pronto que seguir jugando Es algo que nunca más conseguirás de mí Sé que me engañaste un día con aquel amigo Sé por los demás que andaba siempre por ahí Tú que me dejaste, tú que me engañaste, tú que me humillaste Quieres que te diga vuelve solo porque sí Me marcho lejos, la distancia es mi destino Y solamente mi destino puede hablar Me marcho lejos y quizás en mi camino Otras manos otro amor podré encontrar Me marcho lejos porque sé que soy cobarde Te tengo miedo y es la única razón Que de perderte no me importa y tú lo sabes Dejo todo, vete su lado con tu amor Piensas que será muy fácil si te vas llorando Y tú que me conoces crees convencerme así Quiero que te enteres pronto que seguir jugando Es algo que nunca más conseguirás de mí Era mi mejor amigo y esto tú lo sabías Poco te importaba entonces reírte de mí Besos en la noche, risas en la calle, llanto en la mañana Yo no sé cómo te atreves volver hasta mí Me marcho lejos, la distancia es mi destino Y solamente mi destino puede hablar Me marcho lejos y quizás en mi camino Otras manos otro amor podré encontrar Me marcho lejos porque sé que soy cobarde Te tengo miedo y es la única razón Que de perderte no me importa y tú lo sabes Dejo todo, vete sola con tu amor Que de perderte no me importa O sonaba aquel viejo saxofón, entre risas del carnaval Calles de papel yo la vi pasar, y en mis sueños hoy vuelve a estar Pero un sueño más es muy poco más, porque al despertar se ha manchado ya Y al correr detrás solo puedo ver su disfraz Eran como el mar, verdes como el mar, esos ojos con antifaz Con un verso más voy a recordar, a esa chica con su disfraz Pero un sueño más es muy poco más, porque al despertar se ha manchado ya Y al correr detrás solo puedo ver su disfraz Han pasado ya, muchos años ya, nadie ríe en la ciudad Calles de papel, hoy son de metal, todo el mundo lleva antifaz Pero un sueño más es muy poco más, porque al despertar se ha manchado ya Y al correr detrás solo puedo ver su disfraz La 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Yo pensé que volverías igual que el agua vuelve a la orilla Y ahora tú te ves bonita y ya no vuelves por mis caricias ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No vuelvas a besarme, no vuelvas a mirarme nunca más Si quieres puedes irte, recoge tu equipaje y vete ya Es fácil olvidarte, es fácil olvidarte, las penas como vienen ya se irán ¡Suscríbete al canal! 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 Me siento fuerte cuando tú no estás Y cuando llegas no sé hablar Con dos palabras puedo así callar Y oírte quiero nada más Qué fácil es oírlo de tu voz Y qué difícil, qué difícil para mí Tan sólo dos palabras, sólo dos Te quiero a ti, te quiero a ti Música Pequeña tú no sabes que todos te miramos al pasar Y así sin darte cuenta caminas por la calle sin pensar Que todos nos fijamos en ese cuerpo tuyo al andar Y al ver nuestras miradas sonríe sin saber por qué será Esa eres tú, una muñeca que no para de soñar No sabes de amor, si lo supieras dejarías de jugar Esa eres tú, cabello rubio y unas trenzas de metal Esa eres tú, catorce años que tal vez no pasarán Pequeña tú no sabes lo que la vida guarda para ti Empiezas con un beso y luego ya no piensas en el fin Pequeña tú no sabes lo que la vida guarda para ti Pequeña tú no sabes que todos te miramos al pasar Pequeña tú no sabes que todos te miramos al pasar Sonríe sin pararte y sigue sin saber por qué será Esa eres tú, una muñeca que no para de soñar No sabes de amor, si lo supieras dejarías de jugar Esa eres tú, cabello rubio y unas trenzas de metal Esa eres tú, catorce años que tal vez no pasarán Esa eres tú, catorce años que tal vez no pasarán No pasarán. Oigo que suena un triste piano En este viejo salón del amor Donde ponías tus flores ayer Hoy solo queda un jarrón Doce claveles, siempre eran doce Por cada hora del día una flor Y por la noche felices los dos En este viejo salón ¿Quién cambiará hoy mis flores Si ya no estás junto a mí Para escuchar las canciones Que componía por mí Flores marchitas sobre este piano Desafinado y lloroso sin ti Quiero decirte no sufras por mí Yo ya esperaba este fin Hoy te mereces estas palabras Como un adiós y un rencor hacia ti Pobres palabras sencillas al fin Van dedicadas a ti ¿Quién cambiará hoy mis flores Si ya no estás junto a mí Para escuchar las canciones Que componía por mí Flores marchitas sobre este piano Flores marchitas sobre este piano Desafinado y lloroso sin ti Quiero decirte no sufras por mí Yo ya esperabas este fin Hoy te mereces estas palabras Como un adiós sin rencor hacia ti Pobres palabras sencillas al fin Van dedicadas a ti Pobres palabras sencillas al fin Te conocí con tus blue jeans No te fijaste nunca en mí Quieres jugar con chicos de tu edad Ya crecerás un poco más Y del colegio tú te irás Has de saber que yo te puedo esperar Faltan muchos días, dime si te espero Y si tú me dices no Y si tú me dices no, ¿qué más me da? Hace demasiado tiempo que te quiero Y no podré vivir con esta duda Sé que no podré Te dije ayer que volveré Has comenzado a ser mujer Quiero saber si me podrás querer Si he de perder Si he de perder, dímelo ya Hoy me cansaba de esperar Ya de una vez Y si me vas a querer Faltan muchos días, dime si te espero Y si tú me dices no, ¿qué más me das? Hace demasiado tiempo que te quiero Y no podré Vivir con esta duda Sé que no podré Faltan muchos días, dime si te espero Y si tú me dices no, ¿qué más me das? Hace demasiado tiempo que te quiero Y no podré Vivir con esta duda siempre así Tú sabes bien que yo ya no podré Vivir con esta duda Sé que no podré Vivir con esta duda Vivir con esta duda Vivir con esta duda Vivir con esta duda Isabel Isabel, hoy vienes a mi mente Sin saber por qué Dejaste en mi recuerdo Un borroso ayer No sé si te llamabas Isabel Olvidé 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 los nombres de la gente Que me vio crecer Palabras y recuerdos Frases de mujer Sonidos Que hoy repiten Isabel 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 Me falla en mi vida Tal como era Tal como era ayer Tal como era ayer Isabel Isabel Si el destino de mi vida Se ha cambiado Isabel Si diez años me quitaran Solo diez Volvería Volvería a ver Volvería a ver tus ojos Volvería a ver bien Qué triste no poder Volverte a ver Que sería hoy mi vida La de Isabel Yo no sé si cantaría No lo sé No lo sé No lo sé No lo sé Isabel 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 Gracias por ver el video. 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 ¡Suscríbete. Gracias por ver el video. 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 ¡Suscríbete. ¡Suscríbete. La emoción que yo, ¡Suscríbete. ¡Suscríbete. conmigo. ¡Suscríbete. Niña, Niña, y a tus colores, 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 y todos te invitarán a pasear. ¡Suscríbete. y a tus colores, jespe著, y a tus colores, y a tus colores, Y espero que vendrás ya sin pintar Y entonces lucirás y a tu dolor Al quedarme solo siento frío en mi piel Y un extraño miedo se apodera de mi ser Puedo oír tus pasos y contarlos sin querer Despertar mil veces antes del amanecer Y es por culpa de saber que estás con él Que he perdido en mis sueños tu niñez Y aunque sufra amargamente yo jamás te dejaré Porque esta es mi forma de querer Pero el viento del otoño es así Y me aleja cada instante más de ti Ese viento que me arrastra y se lleva tu calor Al fondo de unos brazos sin amor Esta es mi historia Sin capítulo final Vieja como el tiempo Triste como su verdad Falta de esperanza Llena de sinceridad De increíbles horas De infinita soledad De infinita soledad Y entonces me he parado en tu portal He mordido golpe a golpe de mi dolor Y llorando como un niño Y escondido en un rincón Pegado por los pelos de mi amor De nuestro amor De nuestro amor De nuestro amor De nuestro amor Gracias por ver el video Gracias por ver el video Dime que nunca, que nunca tú te enamoraste como conmigo Dime que quieres sentir de nuevo que mis besos están contigo Como aquel día junto al oligo que me pedías Queda conmigo Y ahora quiero saber si te quedas con él o te vienes conmigo Si el amor de verdad tú lo sientes con él o lo sientes conmigo Yo te quiero enseñar mi palacio real pa' que vivas conmigo Tú no puedes cambiar un momento con él por un mundo conmigo Dime que nunca, que nunca tú te enamoraste como conmigo Dime que quieres sentir de nuevo que mis besos están contigo Como aquel día junto al oligo que me pedías Queda conmigo Y ahora quiero saber si te quedas con él o te vienes conmigo Si el amor de verdad tú lo sientes con él o lo sientes conmigo Yo te quiero enseñar mi palacio real pa' que vivas conmigo Tú no puedes cambiar un momento con él por un mundo conmigo Yo te quiero enseñar mi palacio real pa' que vivas conmigo Dime que nunca, que nunca tú te enamoraste como conmigo Dime que quieres sentir de nuevo que mis besos están contigo Como aquel día junto al oligo que me pedías Queda conmigo 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 Viendo el mar y su belleza Siento tanto sentimiento Que me viene el pensamiento Cuando yo te conocí Viendo el mar que hay en Sorrento Yo recuerdo aquel momento Que mis ojos y tus ojos Se miraron sin querer Veo tu jardín de flores Pienso cosas tan hermosas Que una bella mariposa Me parece que eres tú Y aunque sé que te marchaste No te has ido para siempre Porque guardo en mi mente Recuerdo de tu amor No me olvides No No me des más tormento Vuelve a Sorrento Y quédate 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 Viendo el mar que hay en Sorrento Siento tanto amor Por dentro Como cuando te besaba Una y otra Y otra vez Y aunque sé que te marchaste No te has ido para siempre Porque guardo en mi mente Porque guardo en mi mente El recuerdo De tu amor No me olvides No 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 me des más tormento No No Vuelve a Sorrento Y quédate No 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 Me olvides No 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 Me des más tormento No Vuelve a Sorrento Y quédate Y quédate Y quédate ¡Suscríbete! Por el amor de una mujer jugué con fuego sin saber que era yo que me quemaba. Bebí en las fuentes del placer hasta llegar a comprender que no era mía quien amaba. Por el amor de una mujer he dado todo cuanto fui lo más hermoso de mi vida. Más ese tiempo que perdí de servirme alguna vez cuando se cure bien mi herida. Todo me parece como un sueño todavía pero sé que al fin podré olvidar un día. Hoy me siento triste pero pronto cantaré y prometo no acordarme nunca del ayer. Por el amor de una mujer llegué a llorar y enloquecé mientras que ella se reía. rompí en pedazos un cristal y dejé mis venas de santrero pues no sabía lo que hacía. Por el amor de una mujer he dado todo cuanto fui lo más hermoso de mi vida. Más ese tiempo que perdí de servirme alguna vez cuando se cure bien mi herida. Todo me parece como un sueño todavía pero sé que al fin podré olvidar un día. Hoy me siento triste pero pronto cantaré y prometo no acordarme nunca del ayer. Por el amor de una mujer llegué a llorar y enloquecé mientras que ella se reía. Rompí en pedazos un cristal dejé mis venas de santrar pues no sabía, no sabía lo que hacía. Por el amor de una mujer he dado todo cuanto fui lo más hermoso de mi vida. Más ese tiempo que perdí de servirme alguna vez cuando se cure bien mi herida. ¡Gracias! Deja pasar esa luz que a mis ojos hoy tú quieres ocultar No mires hacia atrás, querida mía Dame la flor del amor que aquel día me quisiste entregar Y deja de llorar, por favor Ven hacia mí sin hablar y prometo que ya nunca mentiré Que siempre te diré, querida mía Sé que no es fácil pensar que una chica tan bonita como tú Me quiera perdonar de verdad Quiero convencerte que su amor fue diferente Todo ha terminado, te prometo que he cambiado El único amor de verdad lo siento por ti Dame la flor del amor que aquel día me quisiste entregar Y deja de llorar, querida mía Ven hacia mí sin hablar y prometo que ya nunca mentiré Que siempre te diré la verdad Quiero convencerte que su amor fue diferente Todo ha terminado, te prometo que he cambiado Yo, el único amor de verdad lo siento por ti Deja pasar esa luz que a mis ojos hoy tú quieres ocultar No mires hacia atrás, querida mía Dame la flor del amor que aquel día me quisiste entregar Y deja de llorar, por favor Deja pasar esa luz que a mis ojos hoy tú quieres ocultar No mires hacia atrás, querida mía Dame la flor del amor que aquel día me quisiste entregar Mañana sabré Si me quieres a pesar que te engañé No te pido que comprendas el porqué Solo sé que te engañé Hoy sí te diré Todo esto que otras veces te oculte Quiero hablarte y no preguntes, yo no sé Siéntate y escúchame Siéntate y escúchame Siéntate y escúchame Siéntate y escúchame Confieso que he buscado en otros labios lo que no encontraba en ti Confieso que mentía cada día que pasabas junto a mí Confieso que he tratado de olvidarte muchas veces sin saber por qué El juego del amor Hoy sé que es solo un juego entre tú y yo Quisiera volver A sentir todos tus besos como ayer Y si alguna vez fui tonto y te engañé Y si alguna vez fui tonto y te engañé Hoy yo juro serte fiel Hoy yo juro serte fiel Hoy yo juro serte fiel Y yo juro serte fiel Confieso que mentía cada día que pasabas junto a mí Confieso que he tratado de olvidarte muchas veces sin saber por qué No sé el juego del amor, o sé que es solo un juego entre tú y yo. Quisiera volver a sentir todos tus besos como ayer. Y si alguna vez fuiste tonto y te engañé, hoy yo juro serte fiel. 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 Tú buscando versos cada día, yo con mi guitarra sin tocar. Y una noche más que me pregunto si tu amor fue realidad. Si tu amor fue realidad, dentro de tu alma sé que existe algo que quisiste ocultar. Y a pesar de todas mis preguntas, nunca supe la verdad. Es mejor sufrir estando solo y es la única forma de olvidar. De qué sirven palabras y consejos es muy fácil predicar. Aún te quiero y te seguiré queriendo, pero un día te tengo que olvidar. Tú no esperes que yo sea diferente, soy igual que los demás. Soy igual que los demás. Tú buscamos versos cada día, yo con mi guitarra sin tocar. Y una noche más que los demás. Y una noche más que me pregunto si tu amor fue realidad. Es mejor sufrir estando solo y es la única forma de olvidar. De qué sirven palabras y consejos es muy fácil predicar. Aún te quiero y te seguiré queriendo, pero un día te tengo que olvidar. Tú no esperes que yo sea diferente, soy igual que los demás. Soy igual que los demás. Tú no esperes. Gracias por ver el video